¡Oli Sabor y la Cocina Creativa! ¡Ay! ¡Hola! ¡Soy Oli Sabor! Tengo ganas de alguna fruta. ¿Qué creen que debería comer? ¿Qué tienes ahí, Olga? ¡Una riquísima granadilla! ¡Gran idea! Además, las granadillas son muy nutritivas. ¿Ustedes saben de dónde vienen las granadillas? ¡Vamos, se los muestro! La granadilla crece en plantas enredaderas como esta. La granadilla es de color naranja y por dentro tiene estas semillas jugosas y dulces. ¡La granadilla es divertida y refrescante! ¡Quisiera preparar algo rico con ella! ¡Qué platos divertidos vamos a hacer con estas granadillas! ¡Algo divertido y delicioso! Para empezar, podemos hacer una rica papilla de granadilla con plátano en forma de un gatito. ¡Mmm! ¡Se ve riquísima! ¡Ya me la quiero comer! Espera, utilizamos dos uvas para los ojos y una tercera para la nariz. Y para los bigotes y las orejas, unas tajadas de plátano. ¡Y ya está listo! ¿Qué les parece? ¿Les gustó mi gatito hecho de papilla de granadilla con plátano? ¡Genial! ¡Y sabe delicioso! ¿Qué vamos a hacer con estas granadillas que sobran, Oli? ¡Muchas cosas! Como jugo de granadilla. ¡Mmm! ¿Y podemos hacer helado de granadilla? ¡Claro, Olga! ¡Queda riquísimo! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a repasarlo con un juego que se llama ¡Adivina adivinador! Ustedes deben adivinar qué está haciendo Oli. ¡Está comiendo! ¡Muy bien! ¿Y qué come Oli? ¡Exacto! ¡Una granadilla! ¡Son buenos para esto! Hoy aprendimos que comer puede ser riquísimo y divertido ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!